¡Hola a todos! Hoy vamos a ver una alternativa al Aseo For All. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Por si no conocen el Aseo For All y cayeron a este video medio de casualidad, el Aseo For All es un programa que permite que cualquier placa de audio soporte Aseo, para grabar o reproducir audio con bajas latencias. Por ejemplo, puede usarlo con la placa de audio interna de una Notebook, o con micrófonos USB, o con interfaces de audio que no soporten Aseo directamente. Pero el Aseo For All tiene un pequeño defecto, que es que no permite que varias aplicaciones utilicen el mismo dispositivo de audio a la vez. Entonces, por ejemplo, si quieren usar una estación de audio digital, y al mismo tiempo ver un video de YouTube, no pueden escuchar el audio de ambos programas a la vez. Por eso les traigo una alternativa gratuita y de código abierto. El FlexAseo. Lo podemos descargar gratis desde su página en GitHub, desde este link. Para descargarlo hay que ir a la sección de Releases. Acá descargamos la última versión, que actualmente es la 1.9. Una vez que descargó, hacemos clic para instalarlo. Acá hacemos clic en Siguiente, y lo instalamos. Por último, hacemos clic en Terminar. Para que la configuración del FlexAseo sea más fácil, vamos a necesitar bajar una aplicación más, ya que el FlexAseo no trae una aplicación de configuración gráfica por defecto. Entendido. Entonces, tenemos que descargar una aplicación que se llama FlexAseo Gui. O sea, Interfaz Gráfica del Usuario para el FlexAseo. Entramos en su página en GitHub, desde este link. Vamos a la sección de Releases, y descargamos la última versión. Una vez que descargó, hacemos clic para instalarlo. Acá hacemos clic en Siguiente, y lo instalamos. Por último, hacemos clic en Terminar. ¡Listo! Ahora para usarlo tenemos que ir a nuestra estación de audio digital. En las opciones del dispositivo de audio, tenemos que elegir el Sistema Aseo. Y en la opción de Driver Aseo, usamos el FlexAseo. Ahora podemos entrar en la configuración Aseo, lo que ejecuta el FlexAseo Gui que instalamos antes. Acá, lo primero que podemos elegir, es el Backend. Tenemos cuatro opciones, MME, DirecZone, WhatsApi y WDMKS. Que podríamos decir que son las distintas formas de comunicarse con los drivers de audio, que le permite Windows al FlexAseo. WDMKS necesita el driver de forma exclusiva, que es lo que usa el Aseo For All. DirecZone usualmente da mucha latencia. Así que yo les recomiendo que prueben con MME o WhatsApi. Acá en la configuración tenemos que elegir el dispositivo de entrada, y el dispositivo de salida. Y abajo podemos cambiar el número de canales del dispositivo. Además podemos ajustar el tamaño de Buffer, activando esta opción. Yo les recomiendo que prueben con 512 o 256. Luego le damos al botón de Save to Default, etcétera, para guardar la configuración. Y cerramos la ventana. Por último, aceptamos la configuración de audio. Y ya podemos, por ejemplo, grabar o reproducir audio en la estación de audio digital, mientras escuchamos un video en YouTube. Un poco más rápido con las cosas que vimos en el video anterior. Así que si recién empiezan con esto de la mezcla, les recomiendo... Bien, si todo esto del FlexAseo les parece muy complicado, otra forma de usar un dispositivo de audio con varios programas a la vez, es usar directamente el sistema de audio WhatsAppy o MME, si es que lo permite la estación de audio digital. Para hacer esto, vamos a la configuración de audio. Seleccionamos el sistema de audio WhatsAppy, en el modo compartido. Acá elegimos el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Aceptamos. Y ya podemos, por ejemplo, grabar audio, reproducir audio, y escuchar un video en YouTube. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.